Venimos Elvis. Ya voy, ya voy. Pues hemos encontrado, bueno, hemos llegado a la casa del italiano, se supone que está abandonada, vamos a echarle un vistazo. Esto forma parte de la propiedad de un italiano, por eso me contaron ayer, antes de ir, no se supone que la casa se ha llegado, pero bueno, vamos a visitarlo. Con la hierba así de alta, no, no creo que viva aquí. No, ni siquiera el suelo. No, vivir, lo que se dice vivir. No vive nadie aquí. Esto le pasa a las casas cuando ya no vive nadie. Se caen a pedazos. Lo curioso es que ha resistido el tejado, que es lo primero que suele caer, y en cambio lo que ha caído es el suelo. A ver Elvis, a ver qué hace. El suelo no ha resistido nada. Elvis. No la lié. Trasto. El suelo. El suelo. El suelo. El suelo. El suelo. Ese Un besties a este valle. Por allí está Jalisco. Vamos a ver a dónde puede ir desde aquí. ¿Dónde vamos a ir bis? Vamos a ir